Música Te estoy llamando, te estoy buscando No te las llevo, que yo no vuelvo Música Así te encuentro, y estás jugando Al escondido, pero que amo contigo Y ahora a mi me he gustado, pero que hago yo Y ahora a mi me he gustado, pero que hago yo Música O tú eres loco, o tú eres como Ay, pero dame una señal, para que yo entienda Y es que yo no entiendo nada Pero ahora dime que tú quieres Que tú quieres, que tú quieres, que tú quieres No, 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 no